Hace un mes que estos trabajadores de General Motors realizan piquetes. Desde marzo pasado, la planta de Lordstown, en Ohio, ha suspendido la producción. El gigante automotor estadounidense cierra esta fábrica que empleaba a 1.600 personas. En un último intento de mantener sus empleos, estos obreros se unieron a los huelguistas de todo el país. No pedimos ser millonarios, pero tampoco pobres. Queremos vivir nuestra vida de clase media. De eso se trata esta lucha. Una pelea que Donald Trump prometió ganar para estos votantes durante la campaña de 2016. Y en este bastión tradicionalmente demócrata, los republicanos ganaron el condado en las últimas elecciones por primera vez en más de 40 años. Lo hice. Fue la primera vez que voté por un republicano. Y probablemente no tenga mi voto de nuevo. Mike y a Kim votó por Trump, pero aún no sabe si volverá a hacerlo. Como otros 700 empleados, aceptó ser relocalizado en otra fábrica. Ahora vivirá cuatro horas de distancia de su familia, que se quedará en Lordstown. De las fábricas en las que ha trabajado, es la tercera que cierra. Hemos sacrificado mucho para mantener un empleo y perseguir el sueño americano, que es trabajar para una compañía, con suerte quedarte ahí durante 30 años, conseguir tu jubilación e irte. Ahora el sueño americano es como un circo. Levanta la carpa y te vas. En pleno Rust Belt, antiguo corazón industrial de Estados Unidos, Ohio lucha por recuperar sus empleos industriales bien pagados. Desde 2000, el sector ha perdido una cuarta parte de los empleos en todo el país. Las industrias se fueron, General Motors era el último y ahora parece que se irán. En la ciudad se construye actualmente un enorme centro de distribución, pero ofrecerá menos empleos y salarios más bajos que la planta automotriz. Para los demócratas, una evidencia de que Trump mintió con sus promesas. Vino y le dijo a todos, no vendan su casa, los empleos están volviendo, las acerías están volviendo. Nada de eso está volviendo. Fue solo una gran mentira que se le dijo a nuestra gente. Ohio es un estado clave para quien quiera llegar a la Casa Blanca en 2020. Hay un viejo dicho que dice, donde va Ohio va el país. Así que los demócratas realmente quieren armar una política industrial integral. Hay muchos demócratas hablando de empleo. Trump basa gran parte de su campaña en las cifras económicas y de empleo. Pero en un condado donde ganó por apenas 6.000 votos, el cierre de la planta de General Motors podría costarle caro.